En mi pueblo Ay, se honra con calles a los asesinos Y caminamos sus valores A punta de egoísmo Búscame En cada piedra de la meseta Volaré Por las arenas de la caleta Viviré En cada barrio marginal Llámame Quiero en tu sangre despertar Yo sé que estás ahí Y brotas en rencor Cuando lo injusto y el dolor se imponen Yo sé que estás aquí Y brotas en rencor Cuando lo injusto y el dolor se imponen Nosotros como indios, como paisanos No somos personas loístas Somos personas honestas Tenemos el corazón De no mequinar a nadie Sino que todos los que lleguen Que vivan Y que tengan su lugar Hubo mucho sufrimiento Mucho despojo Sobre el pueblo indígena Lo sacaron de ese lugar La iban a tirar en cualquier lugar Donde había un lugar lleno de piedras Donde no había agua ¿Por qué? Porque los mejores campos ¿Quién son los que están? Son aquellos grandes, poderosos Como siempre Y nosotros siempre vamos a ser pobres Si no hablamos Si no defendemos ¿Quién se la van a pasar a llevar? ¡Gracias! 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 Fuera, melico, fuera Así gritaba pangue Si es quien me pisa la tierra Me pisa el alma Grita pangue Por los techos de los ranchos Rebolla la chay con su nebue Fuera, melico, fuera Así gritaba pangue Fuego tranquilo en mi ruca En las barrancas de mi leubú Soy un guerrero mapuche Que ha despertado hoy en mi cultum Voy dibujando la vida Luchando siempre con mi amor Y aquel que quiera mi tierra Que me la venga a sacar Llegó una flecha encarnada En lo más profundo de mi piuqué La sangre de mis hermanos Fue alimentando nuestra mapu Un día florecerán Vendrán guerreros del sur Yo aquí sigo resistiendo Mi nombre es pangue del sur Soy guerrero en este sur Y a mí me llaman pangue Soy la punta de una lanza Voy cortando el aire frío Para entrar en tus centrales Y clavarme en mi conciencia Tanta sangre derramada Y tanto miedo se hizo un río Soy ceniza de esta tierra Soy futuro Soy futuro Con el olvido Con el olvido MAPUCHE GUERREZ MAPUCHE GUERREZ Somos MAPUCHE MAPUCHE GUERREZ Gracias por ver el video. 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 Me lo dijo... y... y... para poner... y... para poner... hay... y... 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 y...